El horario de recolección es un horario que son después de las 19 horas para todos los días por igual. Lo que tenemos que hacer recordar al vecino es más que nada los días de lo que tenemos que sacar a la vereda. O sea, el día lunes y el jueves hay que sacar los residuos inorgánicos. La fracción que vendría a ser el residuo seco, papel, cartón, vidrio, plástico. El resto de los días, tanto el martes, el miércoles, el viernes, el domingo, es la fracción del residuo húmedo, del residuo orgánico. ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque si nosotros mezclamos los residuos, hace que la fracción seca se me humedezca. Entonces, al humedecer ese residuo, me pierde calidad a la hora de la valorización de la comercialización. El tema de los que es el perro todavía no está, es algo que queda dando vuelta, que hay que darle una solución. Lo que sí le podemos decir a los vecinos es que tomen ciertos recaudos en el tipo de canasto que tengan en la vereda también. Quizás puede tener una tapa o demás. El modo de recolección es un modo que quizás ven que los corredores de la basura sacan. Primero va corriendo uno, después pasa el camión. Y quizás en ese tiempo es el que hay que regular a la hora de la recolección, que es nuestro el problema. Pero bueno, eso se está trabajando y se está tratando que no sea tanto tiempo que quede el residuo en la rambla.